¿Te gustaría saber cuál es una de las mejores estrategias para desnudarte menos y mejorar tu show? Quédate hasta el fin del video para regalarte más información. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Zapata, asesor de estudios y modelos webcam. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque es una de las cosas que de alguna u otra forma me encanta de esta industria. Porque ya sabemos y como ya lo he nombrado en muchos videos, no todos nuestros usuarios están buscando un show explícito. Pero antes de continuar, te pido porfa, si no te has suscrito, activar la campanita, suscribirte para que seas una de las primeras personas en recibir esta información que te va a ayudar en tu carrera como modelo. También si de pronto tienes amigos, personas dentro del gremio que puedas recomendar el canal, te lo agradezco mucho. Y si al fin del video esta información es de valor para ti, te agradezco con un like. Bueno, continuamos. Entonces, este tema me parece muy interesante y me encanta mucho porque es una de las cosas que, como digo y repito, defiendo mucho del modelaje webcam. Es obviamente una industria que va redondeado dentro del entretenimiento adulto. Pero no quiere decir que todo sea sexo dentro de nuestra industria. Y desde mi experiencia como webcam manager, como modelo, me he dado cuenta que los usuarios a veces están detrás más de un show, más de algo diferente que ver. Y por eso, mi tip del día de hoy y mi recomendación el día de hoy es que busques tu talento. Que en realidad todos tenemos un talento que explotar frente a cámara. O sea, hay cada persona, tenemos cada uno cerebros, digamos, desarrollados de forma diferente. La mayoría, digamos que las mujeres, pues tienen una gran facilidad entre los dos cerebros. Entonces, no hay tanta excusa para ellas. Para el hombre, de pronto, sí es un poco más difícil esa conexión entre los cerebros. Para de pronto, si tengo un cerebro más desarrollado que el otro, poder tener las habilidades. Pero no es excusa. Si me gusta la lectura, si me gusta el deporte, si me gusta el dibujo, si me gusta el baile. O sea, que hay cosas loquísimas y artes que puedes explotar de alguna u otra forma. Porque es tu arte, si te gusta cantar, si tienes alguna habilidad en esta industria. Es una gran oportunidad para explotar ese talento. Entonces, te invito a que el día de hoy mires y aproveches en realidad esta oportunidad. Que no solo te genera ingresos, sino que también te va a aumentar los ingresos. Si sabes explotar tu talento. Y eso me parece algo muy fascinante. Porque yo creo que cuando vas a trabajar en un almacén, o en un local comercial, o en cualquiera. Incluso puedes trabajar de médico, o siendo abogado. Pero si a ti te gusta cantar, yo sé que de pronto el líder de esa oficina de abogados no te va a decir Oye, ven explota tu talento como cantante. O eres muy buen bailarín, ven explota tu... O al médico le van a decir, ven explota tu talento como bailarín y genera mejores ingresos. No, esto es una de las únicas industrias que te paga por aumentar, perfeccionar y disfrutar tus talentos. Esto es algo que es muy privilegioso porque tengo modelos que son muy artistas, digámoslo así. Y que, no sé, sacan de un baile algo muy bacano, algo bonito y le pagan por bailar. A veces hace un dibujo y le pagan por pintar. Y he visto muchos casos, he visto modelos profesionales vender cuadros por 500 dólares. O sea, sí, lo pintó, lo hizo, no tuvo necesidad... Obviamente, de pronto dentro del show ustedes no hizo eso, pero le compran y explota su arte. Disfruta su show mientras pinta, mientras baila, mientras hace ejercicio, deporte. Hay nenas que he visto bailar con el hula hula y son unas expertas profesionales. He visto chicas como casi, no sé, acrobatas y lo explotan y lo hacen de una forma divina, de una forma artística que el usuario a veces ya deja de ver tanto la parte sexual detrás, sino que le encanta ese talento. Porque quizás esa persona detrás también que está mirando al show puede ser un artista, también puede ser un cantante, puede ser una persona apasionada por esa clase de arte, por el dibujo. Puede ser una personita, no sé, con el sueño de algún deporte o algo. Y cuando te vea a ti desarrollando ese talento, es una persona que fuera de entretenimiento adulto, va a estar apoyando tu show, va a estar entretenido y plus a eso, repito, tú te lo vas a gozar el doble. Porque no es lo mismo tú estar seis o ocho horas frente a una cámara, hablando, expresando, bailando y sin saber qué hacer. A si tienes un talento, te gusta, te apasiona y incluso ya estás pensando antes de llegar al show, hoy me voy a hacer este baile, voy a hacer esta biografía, bailo por acá, voy a practicar este paso nuevo porque aprendí este, voy a hacer ahorita este baile. Y si tú ya lo estás pensando así, te lo vas a gozar el doble o de pronto si eres artista, hoy voy a pintar, voy a hacer una figura así, después la pongo así, después la voy a pintar, voy a pedirle al dueño del estudio a ver si me va a pintar una pared de forma artística y vendemos ahí algo. Entonces, si de alguna u otra forma es lo que me gusta, me lo voy a gozar, pero algo que yo he entendido es que el dinero es consecuencia de un buen servicio y de gozarse el show. Muchas veces pensamos que llegar pensando en dinero nos va a traer dinero, pues llegamos y necesito tokens, tokens, tokens o dinero, dinero y no se da. Y he visto que el modelo que llega se la goza, que obviamente la consecuencia de un buen servicio, de un buen show, de gozarse tu show, es el dinero, eso no cabe la menor duda. Pero la persona que viene y dice, uy yo me disfruto de esto y se ve como disfruta, se ve como goza, se baile, la persona que está atrás lo valora y dice, wow, como se lo está gozando. Y a veces vuelvo al tema, no tiene que estar desnudo, no tiene que ser explícito, pero paga por el show, porque acá tenemos a veces que pagan por el show y ahorita incluso estamos haciendo una estrategia en el cual pensamos vendernos cuadros, hacer como una galería de arte y que ellos, los usuarios, paguen por tener digamos su cuadro en un tiempo en esa galería de arte que estamos acomodando en una habitación. Entonces la idea es que ellos durante el show hagan una pintura bonita, pero después esa pintura se va a subastar y plus de la subasta, pues la persona que gane la subasta va a tener un determinado tiempo su arte entre digamos primera fila y es de esa persona. E incluso estoy pensando en cómo hacer para que esa arte, después de pasar ese mes de estar en galería, digámoslo así, se le pueda hacer llegar físicamente a esa persona que pagó y ganó la subasta. Entonces esto puede ser una forma de generar nuevos ingresos, nuevos shows y plus a eso de vender un talento, porque puedes no ser Picasso, puedes hacer incluso a veces un mamarracho, pero lo haces bonito, con esfuerzo, con compasión y haces de esa pintura un show, créeme que te lo van a comprar y puedes llegar al punto incluso de vender una pintura quizás en 500 dólares si lo sabes hacer o quizás más, ¿por qué no? Entonces ahí es donde te invito el día de hoy que mires sin excusas, porque muchas veces ay es que yo no sé cantar, trata, inténtalo, o sea, mira a ver por dónde está tu talento, ay es que yo no sé hacer esto, ahí ya te estás limitando, pero puedes intentarlo y no te digo que vayas a copiar el otro talento o que te vayas mañana a inventar una galería de arte porque yo te lo dije aquí, no, la idea es que tú busques en qué te apasiona, cuando pequeñito en qué eras bueno, en qué soñabas hacer, en qué te desenvuelves mucho mejor, la gran mayoría de mujeres tienen mucha habilidad para el baile, es algo que se puede explotar de forma muy bonito, yo he visto shows de unas modelos bailando, pero algo diferente, no solo llega alguien y voy a perrear, no, incluso a veces eso ni llama tanto la atención, ya está como muy mandado a recogerte ver a una mujer haciendo lo mismo, pero tírate una danza árabe, practica un baile en burlesque, practica diferentes clases de bailes en el cual tu baile sea una expresión de arte, y en realidad te puedan pagar muy caro, no solo por verte menear, sino porque en realidad tu baile es algo artístico, que explotas de manera profesional dentro del modelaje webcam, entonces no siendo más, te recuerdo, porfa, si no te has suscrito, activar la campanita, dar un like si este contenido es de tu, digamos, agrado, y te puede servir, es algo que para mí yo creo que es obvio, porque todos tenemos un talento, pero muchas veces no nos lo dicen, que esta industria es una gran oportunidad, no solo para desenvolverte, yo tengo un usuario con uno de los modelos, que hablando con él ya a nivel personal, porque hemos tenido una muy buena relación y ya sabe pues que yo existo acá atrás y todo esto, y él me decía, oye, yo quiero apoyar a ese modelo porque es un artista, yo veo el arte en él, yo veo que lo que hace, lo hace de una manera increíblemente artística, que quiero apoyarlo, quiero comprarle una cámara para enseñarle, el hombre es fotógrafo profesional, biólogo, y él dice, yo quiero enseñarle a él a que tome fotografías de manera profesional, o lo quiero apoyar en algún instrumento musical, pero quiero ver por dónde está el arte, porque es un gran artista y quizás pueda explotar ese arte en algo que él ame, que le guste, que le apasione, entonces me dice, dime cómo lo ayudamos para desarrollar eso, entonces vamos en ese proceso de que sabemos que tiene un gran cerebro artístico, que goza de ese arte, y es usuario más de esa parte explícita, que obviamente también entendemos que la busca y que le gusta, pero está muy interesado en ayudar a esta personita que vio esa destreza artística en cómo potencializar y apoyarlo quizás para que lo haga de una manera profesional y perfeccione ese lado artístico, él me decía, yo quiero saber cuál es el arte de él, o sea, si esa actuación le ayudamos para pagarle la actuación, pero él es un artista increíble y tenemos que apoyarle y hacer que ese nivel artístico se desarrolle, porque desafortunadamente, como lo sabemos, de pronto acá en Colombia no es excusa, pero de pronto no hay las mismas facilidades como en Estados Unidos o en otras partes, que yo digo, quiero aprender a tocar violín y pues voy al colegio y quizás tengo la facilidad de tener un profesor, acá quizás tenemos que esforzarnos un poco más, buscar al profesor, pagar por él, pero en realidad también si lo queremos hacer, lo podemos lograr, y en este vehículo puedes encontrar no solo el dinero, sino como te lo acabo de contar, a veces hasta las personas dispuestas de ayudarte a darte clases gratis para poderte ayudar a desarrollar esos talentos que quizás tengas muy intrínsecos o quizás no los quieras explotar o quizás ni sepas que los tengas, pero que estás perdiendo dinero, estás perdiendo diversión, que estás perdiendo mucha evolución, porque el hecho, por ejemplo, de trabajar los dos hemisferios, pero si es el lado artístico, que es, perdón, el derecho, ese lado del cerebro es increíble para hacer lo que tú quieras, y si tú dejas ese cerebro a un lado y te dedicas como el sistema educativo solo a trabajar, el izquierdo, que es el matemático y solo te enfocas en esa parte, créeme que vas a tener una gran desventaja en la vida, pero si tienes una oportunidad laboral donde puedes ir desarrollando esa parte derecha del cerebro y esa unificación y ese buen desarrollo de ambos hemisferios, pero más que todo el derecho, que es el de la comunicación, que es el del arte, que es el que en realidad te hace feliz, desarrollar ese cerebro te da gran facilidad en tu vida, te da muchas cosas, felicidad, dinero, desarrollarlo y no dejar ese lado artístico, que es lo que pasa en la gran mayoría de negocios o trabajos tradicionales, en donde te sientan a simplemente hacer cuentas, a trabajar un lado del cerebro y vas descuidando el otro lado del cerebro, y por eso, de alguna u otra forma, nos limitamos mucho en la vida, incluso la felicidad, como les digo, la comunicación, las relaciones y muchas cosas dependen de ese cerebro artístico, entonces, mira qué es lo que te encanta, cómo puedes explotarlo, cómo puedes desarrollarlo y de alguna u otra forma, divertirte siendo mucho mejor modelo y obviamente aumentando tus ingresos. Bueno, no me alargo más, porque creo que ya te quedó súper clara la importancia de buscar, explotar y desarrollar tus talentos dentro del modelaje webcam. Y esto sí, yo ya sé que por eso estás en este canal, porque esto ya lo tienes acá y lo recuerdas siempre, porque ya sabes que sin capacitación no hay paraíso.